Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar de las 5 transferencias más importantes del fútbol argentino. En el quinto lugar está Javier Pedro Sabiola, el jugador surgido en River. Debuta ante Gimnasia Jujuy en 1998, convierte un gol. Y en la apertura 99 se convierte en el máximo goleador del torneo con 15 tantos. El segundo más joven después de Maradona en convertirse goleador. En su carrera en River convirtió 58 goles en 120 partidos. Esa gran campaña en River lo llevó al Mundial Sub-20 del 2001. Se jugó en Argentina, donde terminó siendo la gran figura de ese Mundial. Goleador, Balón de Oro, ganó todos los premios que se entregan en un Mundial. Eso le permitió ser traspasado al Barcelona. Una cifra cercana a los 20 millones 800 mil dólares. En Barcelona estuvo unas tres temporadas muy buenas, donde realmente rindió muchísimo. Después llega el entrenador Frater Reinhardt, que no lo tiene en cuenta. Y por eso Javier se va a préstamo al Mónaco, donde anduvo muy bien en la Liga Francesa en el 2004 y en el 2005. Después decide volver al Barcelona, donde se ha ido al Sevilla en la temporada 2005-2006. Y en el 2007 se logra quizás una transferencia insólita al Real Madrid por su rivalidad con el Barcelona, que lo había fichado y traído a Europa. Después pasa por el Benfica, el Málaga, el Olympiacos, el Gelas Verona y vuelve a River. Tras reunirse con el técnico de ese momento, Marcelo Gazardo decide volver a la institución Noranate, donde se retiró y no tuvo buenas actuaciones. No fue la despedida y la retirada del fútbol profesional que Javier Sabiola merecía y que River merecía con su ídolo. Pero no anduvo bien en el último paso en River, donde jugó 17 partidos y no pudo convertir un gol. En el cuarto lugar vamos a hablar también de un jugador surgido en River como Pablo Aymar, que fue transferido a la Valencia en 21.200.000 dólares. Pablo César Aymar debuta en River en el 96. Es parte integrante del equipo que gana la Copa Libertadores de ese año. River hacía muchísimo tiempo que no logró un título internacional, más de 10 años y es parte importante del teletipo. En el 99 forma una sociedad con Javier Sabiola, Juan Pablo Ángel y el Burrito Ortiga. Los denominados cuatro fantásticos. Uno de los mejores equipos de River de los últimos años, manejado técnicamente por el Tolo Gallego. Ese gran torneo de estos cuatro fantásticos lo llevó a Pablito Irá al Valencia, donde anduvo muy bien en el equipo europeo, en el equipo valenciano. Llega en enero del 2001. Es parte importante de los jugadores que ganan el torneo de primera división y la Copa UEFA con el Valencia. Algo que no es muy normal. Siempre quedan entre el Barcelona, Real Madrid. Quizás se mete el Atlético de Madrid, pero el que sorprendió en esa temporada del 2002 fue el Valencia de Pablo Aymar. También ganando un título internacional, como la UEFA, ante el Olympia de Marcesa. Grandes actuaciones de Pablito lo llevaron al equipo valenciano a lo más alto. Después del Valencia pasó por el Zaragoza, el Benfica, por el fútbol de Malasia, donde él había participado en un Mundial y ahí se reencuentra con Luciano Figueroa. Después vuelve a River en el 2014. Otro que llegó a River y no pudo volver a mostrar ese talento. Te lo llevó a ser uno de los grandes ídolos del fútbol argentino y mundial. Pablito Aymar, no nos olvidemos que es el máximo ídolo de Leo Messi. Fue el que lo inspiró a Messi a jugar al fútbol. El que lo incentivó hoy a su entrenador en la selección argentina. Y después de no rendir en River y no revestirarse como realmente se merecía, tuvo sus últimos partidos en Estudiantes de Río Cuarto. El equipo que lo había visto nacer futbolísticamente. Pablito pasó por River, por Valencia, por Zaragoza. Se terminó retirando en Estudiantes de Río Cuarto. En la selección argentina tuvo destacadas actuaciones, donde participó tanto en la Sub-20 como en la selección más orca. La tercera venta más cara del fútbol argentino es la del JUM, Sergio Agüero, al Atlético de Madrid, en 21.700.000 dólares. De esta manera, el JUM se metió en el podio en las grandes transferencias. Debuta el 5 de julio del 2003. De esta manera, le rompe el récord que tenía Diego Armando Maradona, que había debutado en los 16 años. El GUM recién tenía cumplido 15 años y 35 días. Muy jovencito fue el debut del GUM, donde convirtió goles muy, muy, muy importantes en Independiente. Un clásico ante Racing, donde deja parado a Kroza, en ridículo a toda la defensa del equipo de Racing de ese momento. El 19 de junio, ante Rafaela, obtuvo por primera vez la titularidad, donde estuvo los 90 minutos de juego después de la ida de Rousser y participaba en la era de Bertoni y de Pedro Damián Monzón. Ambos le dan la titularidad y de esta manera el Kun se va afianzando en Independiente. Es amado para las selecciones juveniles, donde tiene grandes actuaciones. Participa en dos mundiales con la selección sub-20, precisamente en Países Bajos, donde gana el campeonato, pero prácticamente suplente, porque tenía dos años menos de lo permitido. Y después en el Mundial de Canadá del 2007, sí se convierte en la gran figura, balón de oro y goleador de ese torneo, donde disputa siete partidos y convierte seis goles. También es muy importante la selección sub-23 de los Juegos Olímpicos de Petrín, donde gana la medaza de oro dirigido por el Checho Batista, donde tiene una excelente actuación ante Brasil, donde convierte dos goles y se hace la gran figura de ese equipo. Después ya sabemos toda la carrera del Kun en la selección argentina, principalmente en la más oro. Los logros los llevan al Atlético de Madrid, donde también se hace ídolo, pieza clave en el equipo colchonero, donde juega un par de temporadas en dicha institución, donde forma dupla con el Niño Torres, un crack español que venía del Liverpool. Javier Aguirre lo fue llevando de a poco y lo consolidó en el equipo colchonero. Después pasa al Manchester City, después un par de temporadas en el Atlético. En la 2011-2012 pasa al equipo ciudadano, donde se hace ídolo indiscutido. Su pase fue en 35 millones de euros. Estuvo 11 temporadas en el equipo azul de la ciudad de Manchester. Logra uno de los goles más recordados de la historia del City, donde en el último minuto del descuento, donde el campeonato lo peleaban palmo a palmo ante el Manchester United, termina convirtiéndose gol y dándole el título al equipo ciudadano por sobre el equipo de Manchester United. El Kun participó en las grandes campañas, en la mayoría de los títulos que tienen los Blue en Inglaterra. El segundo jugador más caro del fútbol argentino a ser transferido fue Rodrigo Betancourt. Pasó a la Juventus en 21.700.000 dólares. Betancourt es recordado por un error que comete ante San Lorenzo, da un pase atrás al Gata Díaz. El Gata Díaz no ve a Matos y termina convirtiendo el gol de San Lorenzo, este jugador. Y Rodrigo queda marcado en la hinchada CNH por este error. Boca termina saliendo campeón igual y logra el título, pero en ese momento se lo veía media complicada por este error. más del Gata Díaz que de Betancourt, pero pagó los platos rotos este joven uruguaso que nació en Colonia un 25 de junio de 1997. Su paso por Boca no fue muy largo. Debuta en partidos amistosos ante Vélez, juega ante River, todos en Mar del Plata por la Copa Estas de Verano del Fútbol Argentino. Su debut oficial con Boca lo hace un 9 de abril del 2015 ante Montevideo Wonders por la Copa Libertadores del mismo año. Y en el fútbol argentino debuta un 12 de abril, un par de días después, contra Nueva Chicago en la fecha 3, en la cual Betancourt tenía tan solo 17 años. Fue una apuesta que hizo Boca y le salió muy bien porque terminó siendo vendido nada más ni nada menos que a un gran equipo como es la Juventus de España, donde no tuvo mucha participación. Empezó a jugar en la 17-18, estuvo hasta la 2022, donde fue transferido al Tontesham Inglés. La transferencia más importante del fútbol argentino fue la de Lautaro Martínez, con 25 millones al Inter de Italia. De esta manera se convirtió en récord en el fútbol argentino. Este oriundo de Bahía Blanca, que nace un 22 de agosto de 1997, juega en Racing 62 partidos, convierte 27 goles. Su debut profesionalmente en Racing fue en la 2015, integró selecciones juveniles en el año 2017, donde participa en un mundial de un sudamericano. Después es habitual centro delantero de la selección masor, donde está teniendo grandes actuaciones. Y pese a que alguno lo ha criticado, es el autor de los goles importantes en el equipo argentino. Se afianzó como nueve. Sabemos que el nueve titular de la selección es Lautaro Martínez. 4 de febrero del 18, convierte su primer hat-trick ante Duracan, donde termina 4-0. Era observado por el entrenador, en ese momento, de la selección argentina, Jorge Sampaoli. De luego no lo llevó al mundial, no fue tenido en cuenta. Y sí lo trajo a la selección y lo convirtió en el goleador que es de la celeste y blanca, nada más ni nada menos, de Lionel Scaloni. Grandes actuaciones en Racing, grandes actuaciones ahora en el Inter de Milán, donde formó una gran dupla de delanteros con Lokaku. Convierte a Lautaro Martínez en una de las grandes promesas del fútbol mundial y uno de los grandes candidatos a ser goleador del próximo mundial. ¿Gustó este video? Compartilo, dale me gusta, suscríbete, es fundamental. Que te suscribas a este canal y no te pierdas nada de lo que se va subiendo semana a semana. Todas las semanas algún video, algún short en YouTube, siempre algo aparece en las redes sociales. Gracias por mirar este video, ya te digo, suscríbete, chau chau, buena semana. Chau.